Vamos ya a saludar como cada 15 días al defensor de la audiencia de Canal Sur, Patricio Gutiérrez del Álamo. Buenos días, Pachi, desde Málaga hoy. Hola, buenos días. Algunos espectadores han quejado por la forma en que se ha tratado en los informativos la situación política que se vive desde hace meses en Honduras, Pachi. Sí, han sido tres en concreto los que se han referido a este país centroamericano que, como se sabe, atraviesa por una situación política peculiar. Como decías, todos ellos coinciden en que lo ocurrido el 28 de junio no fue un golpe de Estado cuando el entonces presidente Gabriel Zelaya tuvo que salir del país a toda prisa y fue sustituido en la más alta magistratura de Honduras por Roberto Micheletti. Y acusan a Canal Sur Televisión, además, de estar tergiversando la realidad en programas informativos cada vez que nos referimos a la actualidad del país. El caso es que algunos de ellos han aportado información sobre la Constitución hondureña y los preceptos que ésta recoge para lo que ocurrió en junio. Según lo que explican los que se quejan, Zelaya fue depuesto ya que estaba vulnerando varios artículos de la Constitución con su pretensión de modificarla. El tema parece que tiene algunas aristas. En cualquier caso, España como país, como Estado, considera lo ocurrido como un golpe de Estado y una buena parte de la comunidad internacional también. Parece, por tanto, en principio, que está bastante claro. Así pues es correcto que hablemos de golpe de Estado y de presidente golpista como venimos haciéndolo entonces desde junio, ¿no, Pachi? Yo creo que sí. Para reforzar mis argumentos sobre este asunto he pedido opinión a Maribel Torres, profesora de Derecho Internacional de la Universidad de Málaga. Para ella es indudable que estamos en lo correcto. Días después del 28 de junio, y esto es lo que verdaderamente refuerza el argumento, las Naciones Unidas, el 30 del mismo mes, mediante una resolución de su sesión plenaria, manifestaron su profunda preocupación, y cito textualmente, por el golpe de Estado ocurrido en la República de Honduras. Mayor aclaración creo que es difícil encontrar.